¡Hola Corazones! Bienvenidos nuevamente a este su canal, Ari Alfaro y Perfumes. Espero que se encuentren súper súper bien, yo estoy muy contenta de poderlos tener en un video más y como ya vieron por el título, pues hoy vamos a estar como comparando entre el perfume Ángel, Ángel Agua de Perfume, el tradicional, el primerito que salió, continuando con Ángel Agua de Tocador 2019 y finalmente con la edición de verano Ángel Crozier 2020, así que si ustedes quieren saber cuál es mi opinión acerca de estos perfumes, los invito a que se queden viendo que ya comenzamos. Y bueno chicos, pues vamos a comenzar hablando de esta bomba de perfume, porque no hay otro nombre como lo podamos llamar, es así chicos, tal cual una bomba de pachuli con miel, pero una miel como del tipo alcanforada, también tiene chocolate amargo, tiene coco, algodón de azúcar, praliné, mandarina... Bueno, la lista de notas que este perfume contiene es interminable, la donde yo sé o conozco, mejor dicho, es el perfume con más notas que todos. Wow chicos, este sí es un perfume completamente para climas fríos, de verdad, no siento que haya otra temporada para usar esta fragancia, porque es súper fuerte, súper invasiva, de esas fragancias que realmente si te lo pones en climas de calor, te va a hostigar, va a hacer que te duela la cabeza. Este perfume de ángel no tiene nada, porque más bien es un monstruo de perfume, totalmente para que todos sepan que tú ya llegaste, y la verdad es que este es un perfume de los más controversiales que existe dentro de la perfumería, ya que o lo amas, o lo odias, y que no lo quieres ni percibir ni en otras personas, mucho menos en ti. Así es esta fragancia, de amor u odio. La verdad es que a mí me encanta, me fascina, es un perfume único, de verdad, único, no hay otro perfume que se le parezca. De hecho yo no conozco ningún dupe de él. Y aparte de que este perfume es, digamos, como el pionero de los perfumes gourmand, fue el primer perfume que le agregaron como estas notas comestibles. Entonces, wow, de verdad que esta casa se súper, súper lució con la fragancia. Y yo tengo todavía la versión Thierry Mugler, porque obviamente ahí se puede ver. Pues ahorita ya solo está como el nombre de Mugler. Pero chicos, de verdad que yo creo que esta botella nunca me la voy a terminar, porque con tres atomizaciones te pueden percibir tu perfume a metros de distancia, a kilómetros de distancia más bien. Obviamente su duración es de locos, te dura dos días. Este perfume es de que lo usas hoy, pero mañana, aunque te bañes, vas a seguir oliendo a Ángel. Y bueno chicos, ahora seguimos con esta preciosura que amo con todo el corazón. Y se trata de Ángel Agua de Tocador versión 2019. La presentación, que bueno, pues ya tiene la base para que quede bien parada, vean. Porque, pues creo que ese siempre ha sido el pleito de todo el mundo, que las estrellas, pues a pesar de que son preciosas, no lo puedes lucir en tu mueble de perfumes, porque pues no se pueden parar. Pero vean chicos, esta ya trajo la base. Y yo pensé que a partir de esta ya todos los demás ángeles iban a traer como esta basecita, pero no, creo que es como presentación única. Y bueno, pues esta, digamos, edición fue como, pues hagan de cuenta, el ángel anterior, pero muchísimo más suavizado, como más llevadero, más jovial. Y sí chicos, realmente hicieron como un excelente, excelente trabajo en ese aspecto, porque realmente, aunque obviamente está la nota de patchouli que caracteriza al ángel, pero aquí bueno, como ya mezclado con esa mandarina, que se siente una mandarina, sobre todo en su salida, se siente esa mandarina dulce, jugosa, chispeante. Entonces va como que combinado el patchouli, la mandarina, esta nota de praliné también que tiene por ahí, bastante, bastante deliciosa. Este pues obviamente también es un perfume gourmand, pero como les digo, muchísimo más llevadero que el tradicional. Y obviamente este sí como que le puede gustar a muchas, a muchas personas, incluso pues desde chicas bien jovencitas, desde los 14, 15 años en adelante, siento que les puede ir muy bien. Este digamos que aunque sí tiene muy buena estela y buena duración, pero obviamente es muchísimo más relajado y llevadero que el tradicional. Acá ya no se percibe ese patchouli tan agresivo como en la versión anterior, así que bueno, este perfume es uno de mis súper, súper favoritos. Bueno, pues ahora sí, vámonos con el Ángel O'Crossier, pero pues la versión 2020, que es la que acaba de salir este año. Esta es una versión, chicos, muchísimo más frutal. Tiene ese lado como veraniego. Vean, de hecho, como les había comentado, esta fragancia fue inspirada en un crucero, creo que de Brasil o algo por el estilo. Esta fragancia pues cuenta con la nota de néctar de higo, tiene vainilla, patchouli y la flor de magnolia, pero en este lo que reina así, su nota más brillante, es el néctar de higo, que yo ya les había comentado que al menos en mí es la nota más sobresaliente y básicamente es a lo que huele el perfume. No tiene, digamos, como un cambio o una evolución, no. Este hagan de cuenta que es néctar de higo, tal cual. Obviamente... ¡Ay, qué rico! Obviamente, también como que mezclado con el patchouli, porque pues es algo ya característico en Los Ángeles, pero este pues muchísimo más relajado. También es un perfume bastante jovial, que lo podemos utilizar para una salida casual, no sé, salir a comer, ir al cine, pero también lo podemos utilizar para algo más de noche, para una salida, digamos, cierto punto es elegante, siento que va muy bien esta fragancia, porque de verdad da para algo elegante, para algo un poquito más formal, a pesar, chicos, de que es un perfume dulce, como les digo, con esta fruta, un dulce de higo, tal cual, pero tiene ese lado, chicos, elegante, ese lado femenino, alegre, que de verdad a mí me súper, súper encantó. Ahora, bueno, chicos, pues creo que está de más decir que si tú eres una persona que le gusta principalmente la nota de pachuli, pero más, pues digamos, hay medio complicados, medios, pues no comunes, evidentemente te tienes que ir por el agua de perfume, que es tan rico, hagan de cuenta, es miel, pachuli, un perfume así, como les digo, como alcanforado o mentolado, no sé cómo le podría llamar, con cientos de notas que hacen de un perfume súper especial y único, si tú de verdad que te gusta dejar huella y que todo el mundo, pues sienta tu perfume y principalmente tu perfume sea como bastante original, creo que Ángel es para ti. Si eres de las personas, pues como más relajadas, digamos hasta cierto punto como más alegres y si eres pues una chica un poco más joven, pero quiere un ángel en su colección, creo que el agua de tocador 2019 es súper buena opción para ti, es increíblemente delicioso y si de igual forma te gustan los perfumes muy joviales, pero diferentes, no es del tipo de dulce gourmand que estamos acostumbrados, creo que este angelito Crocière 2020, lo tienes que probar y corran porque es edición limitada, eso es lo malo, así que yo voy a cuidar bastante de este perfume, pues obviamente este es como el papá de todos estos bebecitos, así tal cual, no hay ningún ángel que bueno pues pueda superar a este en cuestión de potencia, duración y estela, estos son más juveniles y este pues ya más, más que marca presencia, pero sí chicos, ahora me habían preguntado, vamos a dejar un lado a este, me habían preguntado que qué, cuál de los dos prefiero, híjole chicos, ay no sé, posiblemente, posiblemente no lo sé, no estoy segura, saben que este me fascina, de verdad que lo amo, voy a poner un poquito por aquí, es que es también bien rico, este digamos que pudiera parecérsele un poco más al tradicional, obviamente muchísimo más llevadero y juvenil, este sí es como algo completamente diferente al ángel tradicional, sí con ese toque de pachuli, pero pues ya de nota protagonista tiene el higo, entonces cuál prefiero de los dos, ay es que le soy muy fiel a este chicos, pero yo creo que me voy con con la versión Crocier 2020, yo creo que sí, entre los dos siento que gana este, y entre los tres, este lo amo chicos, este es un perfume de miedo, de respeto, pero pues igual creo que gana este, este es el ganador, hermoso, y bueno chicos, pues eso de mi parte ha sido todo, espero que haya aclarado dudas, y les haya servido este video, les haya gustado tanto como a mí, yo les mando un beso enorme, nos vemos en un siguiente video, adiós.